El camino de San Vicente, unos 800 metros antes de llegar al capillo, un incendio anoche alrededor de las 20 o 10 horas. Un principio de incendio, bueno, debido al fuerte viento, se propagó rápidamente al que tuvieron que acudir unos 12 bomberos para extinguirlo. ¿No hubo ningún tipo de problema? No, ningún tipo de problema, nos afectó por casa, animales, solamente pasturas y montes, nada más. ¿Se controló rápidamente? Sí, después de una hora de trabajo se controló el incendio, se hizo el enfriamiento y ya se retornó al cuartel. ¿Después trabajaron sobre la ruta 16? Sobre la ruta 16, en el campo del señor Álvarez, a unos 7 kilómetros de Enfunes, también se produjo un principio de incendio, al cual debieron acudir unos 7 bomberos, bueno, también se controló después de una hora de trabajo. ¿Las causas de estos incendios? Tienen causas aparentemente intencionales, o sea, por la forma en que se dio y el lugar, podrían ser intencionales, eso habría que tener que ser una materia de investigación, pero no, ¿por qué intencionales? Porque no ha habido otra causa accidental que lo haya producido, como ser cable, o algún otro tipo de elementos. ¿Cuáles son las precauciones que se piden desde el bombero en esta fecha? Todavía el riesgo de incendio sigue, la veda de incendio es hasta el 21 de diciembre, y bueno, hay que, por más que ha habido lluvias en la zona, el riesgo todavía es alto, todavía no se produjo el verdeo total, los materiales todavía no tienen humedad, así que bueno, aquí te vamos a dar todas las precauciones para evitar el incendio. Muchísimas gracias.